¿Qué tal amigos? Quiero cantarles el salmo del domingo 25 de nuestro tiempo ordinario. Las notas son las siguientes. Re, mi, mi, re, mi, fa, mi, sol, fa, mi, mi, re. De nuevo. Re, mi, mi, re, mi, fa, mi, sol, fa, mi, mi, re. Acordes. Re. Mi menor, la siete. Y después re. Estrofas. La, 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 sol, fa, mi, re. Re, 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 mi, fa, mi, mi. Acorde a las estrofas. Re. Si menor. Sol. Y después la. Vamos a cantarles todo el salmo. Que alaben al Señor todos los pueblos, que alaben al Señor todos los pueblos. Todos los pueblos, bendito sea el Señor desde ahora y para siempre, que alaben al Señor todos los pueblos. Dios está sobre todas las naciones, Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Quien hay como el Señor, quien igual al Dios nuestro, que alaben al Señor todos los pueblos. Él tiene en las alturas, que alaben al Señor todos los pueblos. Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo desde ahora se digna su mirada, para ver tierra y cielo, que alaben al Señor todos los pueblos. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estriércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Que alaben al Señor todos los pueblos. El Señor los bendiga, soy su amigo Pater Fausto Osuna, y recen por mí, este día estoy dando gracias a Dios por un año más de vida. Cumplo 35 años, por si querían saberlo. Cuídense mucho, pórtense bien.